Hola chicos, hoy no tengo mucho que decirles, nada más vine a acompañar a Dani, netamente a lo propio. Ella tiene la información para brindarles, disculpenme que no les voy a brindar. Yo me espero el día de mañana en lo jurídico, en Reclusorio Oriente, y mañana les podría brindar un poquito más de información después. Licenciada, ¿qué es lo que se espera mañana en la audiencia? Lo que les comenté, la individualización de sanciones, pero no voy a hablar chicos, no voy a hablar. ¿Cómo percibe a Dani? No tengo noticia, ya se los refirió Dani, lo de hoy es con Dani, por favor. Mañana nos platicamos. Pero la acompañaste para apoyarla. Dani les va a dar la información chicos, entiéndanme, hola, hola, entiéndanme que no puedo brindarles nada de lo de hoy. Es momento de Dani, con la autoridad, y el día de mañana platicamos de lo que pasó el 11 y de lo que va a pasar mañana. Sí, pero que es muy importante, ¿qué tan receptivos fueron aquí en la Fiscalía? Informaciones de Dani, ella es dueña de la información del día de hoy, y por favor. ¿Emocionalmente cómo la ha apoyado, emocionalmente, no legalmente, cómo la está conteniendo a Dani? Porque es un proceso fuerte para ella enfrentarse a todo esto. Claro, pues como la pueden ver, ahora sí que la red de apoyo, la gente que la anima, la gente que hoy respondió a la marcha, fue muy bueno también para ella, para los familiares que también están en su momento y pasan algún proceso, pues siendo inocentes en este tipo de delitos o cualquier otro delito, se suman a esta marcha, es lo que veo, es lo que escucho de la gente que se nos acercó el día de hoy, y pues agradecidos con todas las personas que vinieron hoy, que acompañaron a Dani desde un principio, y pues a conseguir información para que esta situación de fabricación de culpables se vaya desvaneciendo cada vez más. ¿Demandarán a Felipe le ha quedado por el daño moral que ha existido con ese pícer? No tengo comentarios, vamos pasito a pasito, la audiencia del día de mañana, por eso ahorita los demás compañeros que ya se han retirado no les di información. Licenciada, pero lo que queda claro es que hay mucho que hacer, porque la contraparte decía que ya estamos a final de un procedimiento y no es para nada de esa manera. Mañana vamos a juntar la información del 11 con la de mañana, y ya estaríamos hablando del siguiente pasito. Comprimado a 3.30 de la tarde mañana. Mañana a 3.30 de la tarde mañana. Gracias, licenciada. El fallo de corrupción de menores lo apelarán, Samara. Me reservo la opinión. Gracias, licenciada. Gracias.